¡Suscríbete al canal! To minimize the chaos within, Sensei, I'm so sorry. Y aquí está el último Pokémon, tengo a Victoria fuera, Airquake, y se chingó muy fácilmente a Ember. Creo que usó todas sus pociones, o sea, de plano estaba en una muy buena situación que no iba a desperdiciar. Así que por eso decidí grabar esto y poner mi voz de repente. Bueno, después, no de repente. Pero sí, yo ya sé qué pasó en esta parte, ahí me disculparán. Son solo estos primeros cuatro minutos, creo, de grabación. Rosalina defeated Apprentice Victoria, Sensei. Y vean el vergaso de dinero que me dieron. ¿De verdad? After all my hard work, training to be able to beat them, I said I've never lost to Team Meteor again, but... No perdiste contra el equipo Meteoro, perdiste contra mí. Y vean eso, están electrocutando Victoria, ese es el penalty. No sé cómo están logrando hacer eso, pero la están electrocutando. ¿De dónde estás esperando? ¡Vámonos ya! ¡Yo estaré bien! ¡Yo aseguro, como Kiki su sucesor, que te va a tomar mucho más de esto para romper mi espíritu! De la verga, pero bueno. Vamos a continuar ahora sí, con el episodio. Ok, y ya estamos de regreso. Vamos para acá, porque ya me hartó ese sonido, el chile ya no podía aguantarlo. Bueno, vamos a ver qué es esto. The radio transceiver seems to still be connected to the floor panels. Ok. Bueno, está bien. Aquí tengo que pedirles una disculpa, porque... Por el inicio, para empezar. Porque, este, la verdad, insisto, no iba a repetir eso. Oh, no. Oh, sí, olvidé eso, y Luis me murió por eso. Ups, bueno, necesito recuperar a mis Pokémon, no recordé eso. De que, este, ahorita ya sé cómo resolver este puzzle. Porque resulta ser que después de esto, traté de grabar. Y, pues, resulta ser que no grabé. Pero, de hecho, eso está mejor, porque este puzzle, la verdad, sí me tomó un rato. Entonces, ahorita ya me lo sé de memoria. Pero, este, sí, la regué. Ups, pero bueno, no voy a desperticiar todo su tiempo como lo hice en los primeros episodios. Y, oh, fuck, fuck, oh, fuck. Necesito, necesito pasar este puzzle sin ser dañado una sola vez. O, al menos, menos de una. Bueno, menos de una no, eso sería cero, eso es estúpido. Más de dos veces, y aquí ya la cagué. Ok, estoy, no, me estoy concentrando. Pero, bueno, en lo que estoy yo haciendo este puzzle, este... Voy a contarles algo que me pasó ahorita. No es una historia muy larga, pero yo creo que a lo mejor es suficiente para este puzzle. Lo que pasó fue que hoy tuve que ir al centro. Fui a comprar unos mangas. O sea, este, quedé con un chavo, este, para vernos. Y que me diera estos mangas que eran de Sailor Moon. Porque, este, bueno, no sé si lo mencioné alguna vez en el show. Pero, ya, o sea, ya le traía curiosidad a Sailor Moon desde hace un rato. Yo soy pésimo para sentarme a ver cosas. Entonces, este, dije, ¿sabes qué? No lo voy a ver. Oh, fuck, la cagué. Me lleva a la verga. Y chin, ya me lastimé. Este, no, ¿sabes qué? No, la verga. Dije, mejor leo el manga aprovechando que Panini los tiene. Y que están relativamente baratos. Digo, ya le subieron el precio. Pero, ¿por qué? Mi personaje parece como si todavía estuviera en... Ok. Este, oh, no, no sé si... Oh, ¿lo cambió? No, no es cierto. No, creo que no lo cambió. Ok, está bien, excelente. Este, están relativamente baratos. Ese es mi punto. Y aproveché y se los compré. Entonces, tuve que ir al centro muy, muy temprano. Este, les digo de que a las, creo que eran como las 8 de la mañana, creo. Bueno, no. Sí, no, tenía que estar allá a las 8 de la mañana. Yo me tuve que levantar más temprano para llegar allá. Y, este... Y, pues, el centro, la verdad, este... Como siempre está, normalmente, estaba vacío. O sea, estaba relativamente vacío. Y, este... Y, pues, este... Ahí estaba yo, ¿no? Le compré los mangas y todo tranqui. Espera. Ok, ya está bien. Este, ah, me estoy revolviendo. Como estoy tratando de concentrarme en el puzzle. De verdad, contar historias mientras estás en puzzles no es la mejor idea que se me ha ocurrido. O, bueno, el chiste es que salió todo bien. Y, oh, por Dios. De verdad, estoy tratando de concentrarme, pero no puedo, no puedo. Ok, ya esto estaba un poquito más simple. Este, no, la verdad, no. Es que el puzzle, digo, el puzzle no es complicado como tal, pero... Es la concentración que necesito para no regarla. A ver, necesito moverme para acá. Y luego mover estos paneles para acá. Y ya la cagué. ¿Ven? ¿Ven? O sea, y... Ah, bueno, al menos es solo una vez. Eso... Eh, una no es ninguna, como suelen decir malamente algunas personas. Este, eh, bueno, X. Salió todo bien, lo compré. Pero el problema es que esos mangas estaban salteados. Es decir, este, ¿qué demonios acabo de hacer? Acabo de regar, la verdad, me lleva a la verga. Eh, los mangas estaban salteados. Era de que... Dos, cuatro y cinco, si no mal recuerdo. ¡Chin! La volví a cagar, no. ¿Cuánto HP les quitó? ¿Cuánto HP les quitó? Ah, no es tanto. Creo que todavía, o sea, con los... Espera, ¿cuántas posiciones tengo para empezar? Tengo... Traje... Todavía tengo como un candy. No tengo... Ok, Barry Scream, todavía tengo. Me los voy a chingar de una vez. A ver si... Ok. Eh, ok. Ok. Eh, victoria. Victoria no... Oh, pues es que es electricidad y él es de... Ella es de... De tierra. Por supuesto que eso no le hizo daño. Ok, está bien. Ya, ahora sí, no me tengo permitido volverla a cagar. Ok. Ok. Este... Estaban salteados los mangas. Entonces, pues no... Obviamente, como yo nunca he leído Sailor Moon, pues lo quiero leer desde el principio. Entonces, no puedo empezar a leer ahorita porque empezaría desde el tomo dos. Y probablemente no me gustaría porque no entendería un carajo. Pero dije... Ok, este... Compré estos más baratos. Puedo ir a la tienda oficial de Panini. Que está aquí cerca en el centro. Este... Y... Y ya, ¿no? O sea... Los compro. Ahí los deben de tener. Para mi enorme sorpresa. No tenía ni un solo manga de Sailor Moon disponible. Y fue como que... Oh, fuck. Ahora, ¿qué hago? Y este... Fui a... Oh, esperen, 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 esperen. Aquí ya sé... Ahí disculparán porque ya sé qué va a pasar aquí. Este... Necesito reacomodar a mis Pokémon. Ahí disculparán, este... Que no van a ver mi reacción. Pero ya después de este punto, este... Les juro que no he pasado. O sea... Sé lo que va a pasar ahorita. Pero después de esa parte ya no sé qué va a pasar. Y la verdad, este... Obviamente, pues... Si estoy haciendo esto es porque me estoy preparando para una pelea. No la pude pasar. Y la verdad es que ahorita... Tampoco creo serlo. Oye, ahorita van a ver por qué. Y estamos de regreso en la jaula. Y aquí tenemos a Arclight. Aquí encerrado. Rosalina. Oh, fuck. No de nuevo. Look, I found a Adrien. Says on the level below it was a setup like this one. Did you see it? Or others? That bitch. That was Lynn, right? She said we had to fight each other to get out. And Adrien, Sé refused. God damn it. Sé said Sé wouldn't fight and that I should just go on. And the penalty? The floor was searing. Look, it's not pretty. Oh, fuck. Mato a Adrien? Do you understand yet? Here we go. You have no control. You never did. Even if your grasp on egos depend on convincing yourselves otherwise, you are pigs to be herded. You are pigs to be hurt. Spotters shiver and squeal. It changes nothing. You know what to do. Wow, qué perra! She's gonna eat those worms when one of us little piggies catches up to her. But right now, I find out the hard way before that even these bars are electrified. Plus the floor panels, which... If I'm not at the control panel to switch them for you, then who is? Oye, es cierto! Entonces, ¿quién cambió los paneles? What the fuck? Regardless, for all my tough talk, I don't have a way out of this. It pisses me off, but she's right. We got cocky. And now we're trapped. So, what do you want to do, Rosalina? Are you gonna fight or are you refusing like Adrien? Aquí el detalle. La vez pasada, yo puse refuse para ver qué pasaba. Y este... Y literalmente me forzó a pelear de todas maneras. Entonces, yo creo que... No hay... No hay este escapatoria de esto. Good. I'm fighting for Adrien's sake now, too. You get that, right? Let's do this. Sí, o sea, todos tenemos por qué pelear. O sea, somos los buenos. O sea, todos tenemos razones para pelear. No entre nosotros, pero ustedes me entienden. Vamos a pelear contra Arglite. DJ Arglite. Este... Esta pelea va a estar súper, súper perra. O sea, empieza con un Pokémon eléctrico y en un campo de electricidad. Lo bueno es que, pues, tengo aquí a Victoria. Entonces, lo voy a echar fácil. Continuando con la historia, porque esto... What the fuck? No debió haber sobrevivido. ¿Qué pasó? La vez pasada, o sea, y no fue Critical Hit la última vez. ¿Sabes qué demonios? O al menos ya hice que desperdiciaron otra poción, pero... What the fuck? No entiendo por qué aguantó ese trancazo. La última vez que jugué... O sea, no fue Critical Hit de todas maneras. O hice otra cosa. No me acuerdo. Yo recuerdo haberlo matado. ¿Será que metí a otro Pokémon y por eso... Eso... Bueno, eso tiene sentido. Ok. Vamos a sacar a Explode. Vamos a sacar a Prime Rape. Y este... Espero que de verdad, este... Puedas echártelo de un trancazo a Prime Rape. La última vez lo lograste. Estoy convencido de que sí lo hiciste la última vez. Así que... Lo tienes que repetir aquí. ¡A huevo! ¡Eso chingón! Mira nomás. Prime Rape 5 niveles abajo, pero igual se defiende. Ok. Este... Y aquí fue... Creo que fue con este con el que me atoré. Sí, fue con este con el que me atoré. Porque va a sacar a Neuberg. Sí, Neuberg. Este... Bueno, continuando con ese problema. Dije... Ok, este... O sea... De que fui a la tienda Panini y no encontré los mangas. Ah... Por favor, no falles Platinum. Por favor. De todas las veces no falles esta. ¡Gracias! ¡Gracias, cabrón! Y ahora te voy a sacrificar para recuperar a Victoria. Este... Dije... ¡Carajo! ¿Qué voy a hacer con...? Dije... Pues... ¡Eh! ¡Oh, no! Recuperé a Platinum. ¡Qué imbécil! ¡No estaba poniendo atención! ¡Ah! ¡Ah, bueno, falló! Ok, no hay ningún problema. Este... Pero desperdicié una otra poción. Ese es mi problema. Este... Dije... Ok, hay una tienda aquí cerca. Este... Está el centro comercial. Y ahí tienen una tienda, este... Que se especializa en mangas. Que probablemente, este... Lo pueda encontrar ahí. Fui. Y el centro comercial estaba cerrado. O sea, las puertas estaban abiertas. Pero... Entrabas y te detenía un güey. Te decía... No puedes pasar. Estás todo cerrado. Y yo como que... Entonces, ¿por qué dejaste la puerta abierta? Cierra las puertas para que no entre la gente. Si no quieres que entre nadie. Eh... Digo... Es lógica, ¿no? Digo... No estoy, este... No estoy pendejo yo. O sea, creo que es una... Una... Este... Forma de pensar muy lógica. Total que... Este... Me salí y dije... Bueno, pues ya valió verga. Hay otra tienda un poquito más lejos. Puedo ir para allá. Tengo tiempo. Era muy temprano. O sea, la verdad es que... Este... Y yo como trabajo en casa. Pues tengo mi horario, ¿no? Entonces vale verga. Ahora que... No hay ver... No está convertido en agua. Ahora sí puedo hacerle un... Este... Un buen truenito. Ah... Pero bueno. Continuando... Ah... Dije... Ok, este... Tengo que ir a comprar un cable aquí al lado. Que está en la plaza de tecnología. Dije... Este... Pues vamos a ver, ¿no? Resulta ser que era todo. Que como estaba estúpidamente temprano ahí. Pues este... Pues no... ¡Oh! Por Dios, sí se lo he hecho de un trancazo. Excelente. Estaba todo cerrado. También en la plaza de tecnología. Obviamente no recupé... No... No pude comprar el cable que ocupaba. Entonces dije... Ok. Voy a ir entonces... A... A otro... A la tienda es a la que dije de cómics. Fui. También estaba cerrado. Y fue como que... Dios mío. No puedo creerlo. O sea... O sea... De plano estaba... Como era todo temprano. Pues estaba todo cerrado. Y dije... No mames. O sea... No es tan temprano. Ya para... Para cuando vi a esta persona ya eran las nueve. Y... Bueno. Para cuando di todas las vueltas que había terminado. Ya eran como nueve y media. Diez de la mañana. Entonces sí fue como que... No mames. Qué mamada. Pero bueno. Esa fue mi mala suerte. ¿No? Eso no... Nada de lo... Fuera de lo normal. Ay güey. Vamos a usar... Aquí fue donde me atoré. Bueno. No es cierto. No. ¿Con quién me atoré? Creo que fue con... No. Sí fue con Jolton. Porque no... Yo creo que sí hice esa estrategia. Este... Me mató. O sea... Me mató un chingo la vez pasada. Pero sí pude ganarle. Este güey fue el que... De plano no pude. Voy a tratar de usar Flamedrowers. Solo espero... Ingas. Con ese... Con ese bono de ataque. Yo creo que sí me va a matar a Raja 9. Debí haber usado Extreme Speed. Pero es que... Quiero ver si lo puedo quemar. Y lo peor es que... Va a seguir usando Discharge. El... El campo va a seguir este... Potenciando. ¿Y saben qué es lo peor? Voy a sacar a Victoria. Para que vean qué es lo peor. O sea... Tenían previsto todo. Voy a usar Airquake. Y este va a usar Hidden Power. Y es Hidden Power. Y hielo. Vean eso. O a lo mejor es Hidden Power. Dragón. Vayan ustedes a saber. Pero el punto es que... No aguantó ni un trancazo. Entonces... Ahí valió mucha verga. De hecho... Fue un completo desperdicio. Eso no debía haberlo hecho. Vamos a sacar a... Vamos a sacar a... Luis... Vamos a sacar a Luna. Ay, no sé qué hacer. No tengo nada contra Joltion. Joltion puede tirarse todos de un trancazo. Y lo peor es que... Discharge es ataque especial. O sea... Por más que ataque que le baje. Eso no me va a ayudar. Creo que es ataque especial. Lo que no sé es si Hidden Power sea... Este... ¿Cómo se dice? Si Hidden Power sea... Físico. Creo que no. Pero... Ah... A ver... Sinal Beam. Esto me va a matar. Sí, a huevo. ¡China madre! Ah... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo tres Pokémons. Prime Rip no va a aguantar. Luisma tampoco. Ni de pedo. Pero lo voy a intentar de todas maneras. Voy a usar Shadow Ball. Y a ver si este... A ver si puede atacar. ¡Oh, wow! Sí va a poder atacar. ¡Excelente! Va a agarrar poder por la oscuridad. Y a ver si... Mínimo la mitad. ¡Mínimo! ¡Ah! Bueno, le bajó. Defensa especial. Ok. Y veo que... ¡Ah! ¿Absorbió electricidad? ¿De dónde? El campo está roto. Ok. Entonces creo que ya tengo mi estrategia. Y ahorita van a matar a... A Luisma. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar a Arcan... Parece que Arcan 9 lo van a matar. Luna. Luna podría aguantar. Quizás. No sé. Luisma no va a aguantar otro trancazo ni de chiste. No, la verdad es que Luna tampoco. Ya no sé qué hacer. Creo que voy a estar, este... Haciendo eso de... No, pero es que se va a seguir recuperando. Ese es el problema. ¡Carajo! A ver, Luna. Vas de nuevo. Voy a ver si puedo... Le voy a seguir bajando ataque. Pero... Es que creo que Joltion está usando puro ataque especial. Ese es mi principal problema. Eh... Vamos a revivir a Luisma y a ver si puede dar otro trancazo así de bien. Ya no he estado usando Discharge. O sea que puedo seguir usando el Bono. Si Luna pudiera aguantar esto, estaría genial. ¡Excelente, Luna! ¡Excelente! Eh... Vamos a recuperarle todo lo posible a... A Luisma. Vamos a ver. Tiene 109. Ya con eso se va a recuperar. Eh... Oh, por Dios. No puedo creerlo. Espero que Joltion sea su más poderoso. Que no creo. Como es este juego, no creo que lo sea. Maldita sea. Este... Me quedan 3 Pokémon. ¡No! ¡Casi se recuperó todo! ¡No! A ver, vas Luisma. Estaría genial que Joltion fallara, pero no creo eso posible. Ahí va Sinobeam. Me lleva a la verga. Ok. ¿Y aguantó más ahora? ¿Será que sí le estoy bajando... Ataqué este... Bueno. O sea, no sé. ¡Ay! Le bajé de fan especial. ¡Ay! ¡Casi! ¡No mames! ¡No, no, no, no! Ok. ¿Saben qué? Ya... Creo que ya sé qué hacer. Voy a sacar Arca 9. Espero que este güey nos... ¡Ah! Es que... ¿Cuánto me bajó de HP? Me bajó... Me bajó... A ver, necesito hacer cuentas. Me bajó 106. A lo mejor. ¿Y si aguanto? Me la voy a fletear. Me la voy a fletear. Ultraposición. Ok. A lo mejor Ina recupera todo y pudo matarlo. Por favor. Por favor. Por favor. Le bajé más defensa especial. A lo mejor. ¿Y si puedo matarlo con esto? Creo que tomé la decisión correcta. Vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Se quedó con más HP! Ok. Entonces, este... Me la voy a fletar de nuevo. Dischar. Chinga tu madre. No, ese sí no lo va a aguantar. Ese sí no lo va a aguantar. ¡No! ¡No! Pero al menos ya desperdició dos ultraposiciones. Me quedan dos Pokémon. No puede ser. Dime que tengo Arca 9. No tengo Arca 9 vivo. Vamos a sacar a... Prime Rape. No sé. Este... Maldita sea. No creo que tenga... No, no tengo nada. Vamos a revivir a... Arca 9. ¿Saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que todavía falta Lean probablemente. Dios mío. ¡Oh, por Dios! No, 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 no. Ya al menos troné el campo. Si tiene otro Pokémon de... De trueno. ¡Wow! De verdad que es increíble. Ok. Tronó el campo. No te recuperes ya. ¡Vida! ¡Ay! Arca 9. Por favor. Tienes Extreme Speed. O sea, obviamente le vas a pegar tú primero. Pero espero que le mates. Espero que por favor lo mates. Extreme Speed. ¡Chinga su madre! Y ese no falla, según yo. Vamos, por favor. Por favor. ¡Sí! Ok. Uno menos. ¿Cuánto les queda? Le queda dos Pokémon. Estamos parejos. ¡Rachu! ¡No! ¡Otro dos! Lo que no sé si... Este... Si tenga... Este... Si no tiene Hidden Power. Y es nivel 76. Tengo oportunidad. Si no tiene Hidden Power de hielo. O dragón. Yo creo que Victoria se lo puede echar muy fácilmente. Estoy seguro que voy a usar Discharge para... ¡Oh! Focus Blast. What the fuck. Ok. Bueno. No hay problema. Critical Hit. Este... Todavía tengo ítems para revivir. Pero... Oh, por Dios. Victoria. Es mi último Pokémon. Si matan a Victoria, aquí se acaba esta pelea. A ver. A ver. Y luego lo que es peor. La siguiente pelea va a estar más difícil porque voy a tener muy pocos ítems. Oh, bueno. Aguantó. Vale. Victoria. Excelente. Vamos, vamos, vamos. ¡Venga! Solo te queda uno. Solo te queda uno. Por favor. Que sea alguien que pueda matar. Por favor. Ánfaros. Nivel 79. You got a good showing, but don't think I'm going off the air just yet. Me lleva a la verga. Ok. Necesito revivir a alguien. No me la voy a jugar. Vamos a revivir a... ¿A quién revivo? ¿A quién revivo? ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Este es su mejor Pokémon. Saquemos al... ¡Ay! No sé. Saquemos al Luna. Porque por amor de Dios no sé qué vaya a pasar. ¡Me gané yo! ¡No! ¡Oh, wow! Cambió la animación. ¡Oh, excelente! Eso se ve muy chido, pero... ¡Ah! Encima un Mega Dragon Pulse. ¡No! Es cierto. Este desgraciado es mitad dragón. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Ni siquiera puedo usar mi estrategia de agua... Agua y trueno. Porque... ¡Oh, no! Ya. Valí verga. Valí completa verga. Se me hace que lo que mejor puedo hacer sería... Levelear, levelear, levelear. Porque no puedo... Lo peor es que es lo más estúpido esto. No puedo salir de este edificio. No puedo comprar más ítems. No hay maneras de levelear porque ya no hay enemigos. Esto es lo que me caga de este juego. O sea, me gusta mucho Pokémon Reborn. Pero tiene enormes, enormes defectos. Ya. Ni siquiera lo voy a intentar. O sea... Con Dragon Pulse. No creo que aguante otro Dragon Pulse. ¿A qué más da? Vamos a intentarlo. Siempre hago eso de que... No, no lo voy a intentar. Pero... Es peor... Este... No intentarlo a fallar e intentarlo. Voy a tratar de... Voy a usar una hiperpoción. Con victoria. No va a aguantar. El chile no creo que aguante. A ver. A lo mejor una ultrapocción es más que suficiente. Sí, de hecho sí es una ultrapocción es más que suficiente. El problema es que... No creo que vaya... Sí, va a seguir usando Dragon Pulse. Incluso si aguantara. Que no creo que sea el caso. Sí, no. Súper efectivo. A la verga. Rosalina no tiene Pokémon. Pagué un vergaso de dinero. Me lleva al centro Pokémon. Y tengo que repetir otra vez. Todo ese puzzle. Pero bueno. Este... No los voy a forzar a ver esto. En el próximo episodio. Voy a tratar de ganarle Arclight. Ahora que ya sé que grabé. Puedo estar peleando con él mil y un veces. Para... Este... Grandear niveles. Que no sé qué tan útil me vaya a hacer eso. Considerando que el único Pokémon que le puede hacer frente es... Es... Victoria. Pero... Carajo, de verdad. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto? ¡Uy! Tengo 159.300. O sea que puedo estar... Perdiendo varias peleas. Pero... No es el caso. Si... Si llego a... A repetir lo mismo que hice con Victoria. Pues... Va a empezar el episodio igual que la última vez. Pero bueno. Nos estaremos viendo entonces en el... Próximo episodio. Nos vemos. Bye. Próximo episodio. Próximo episodio. Próximo episodio. Próximo episodio. Próximo episodio. Gracias.